En una pequeña localidad de Texas, a finales de la década de 1970, se erige una granja largamente abandonada. Los lugareños cuentan historias perturbadoras sobre esa granja, historias de desapariciones misteriosas y ruidos escalofriantes que emanan de la propiedad. Algunos insisten en que es el hogar de algo vil, algo que acecha en las sombras. Una tarde de verano, cinco jóvenes viajan en una furgoneta por las desoladas carreteras tejanas. Sally, la mayor del grupo, es una joven con carácter decidido. Su hermano Franklin, aunque es optimista, se desplaza en una silla de ruedas, lo que a menudo lo convierte en el blanco de bromas ligeras. Están también Jerry, el bromista del grupo, su novia Pam, amante de la aventura, y Kirk, el eterno protector. El propósito de su viaje es visitar la casa ancestral de Sally y Franklin, un lugar lleno de memorias y secretos familiares. Lo que no saben es que su destino les llevará a la mismísima boca del infierno. Al llegar a la antigua casa, encuentran que el lugar ha sido invadido por la naturaleza y el tiempo. Sin embargo, su curiosidad juvenil los empuja a explorar más allá. Deciden investigar la granja vecina, una estructura imponente que parece desafiar el paso de los años. Al adentrarse, se dan cuenta de que no están solos. Una figura imponente, con una máscara de piel humana y una motosierra en mano, emerge de las sombras, llenando el aire con el rugido de su arma. Es Leatherface, el terror de Texas, un hombre atormentado y deformado por una vida de sufrimiento y locura. Uno por uno, los jóvenes son perseguidos y enfrentados por Leatherface. Primero es Kirk, quien cae presa del letal monstruo mientras busca ayuda. Pam, al intentar huir, es capturada y llevada al interior de la casa, donde descubrirá horrores inimaginables. Jerry, en su búsqueda desesperada por sus amigos, también se encuentra cara a cara con su destino. Finalmente, solo quedan Sally y Franklin, intentando huir de aquel infierno. En mitad de la noche, mientras empujan la silla de ruedas de Franklin por el espeso bosque, los alcanzan los rugidos de la motosierra. La confrontación final es una danza macabra de supervivencia y muerte. Sally, aunque herida y traumatizada, logra escapar milagrosamente. Consigue llegar hasta un vehículo que pasaba, y entre gritos de desesperación, se aleja de ese lugar maldito. Ella será la única sobreviviente, pero las cicatrices de esa noche la perseguirán para siempre.